El Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, suspendió por siete días el contrato para la recolección de basura que había sido adjudicado a la empresa Urbaseo. En este tiempo, el municipio deberá remitir a la entidad de los justificativos técnicos y legales del contrato. El oficio fue emitido el pasado 22 de agosto, pero apenas este martes 27 fue conocido por las autoridades del municipio de Guayaquil. El Servicio Nacional de Contratación Pública notificó a la alcaldesa Cintia Viteri que el consorcio Guayaquil Limpio, que compitió con Urbaseo por el contrato de recolección de basura, presentó varios reclamos ante la entidad. Pero el oficio de CERCOP no solo recoge la inconformidad de Guayaquil Limpio, sino que además presenta seis reparos a la adjudicación, entre los que constan varios requerimientos planteados por el cabildo que a criterio de la entidad supervisora se consideran restrictivos y discriminadores. La alcaldesa Cintia Viteri defendió la transparencia del proceso y cuestionó la posición del CERCOP. Pedían que por qué solicitamos experiencia en el personal técnico, pidieron también que por qué solicitamos experiencia en la recolección de un número determinado de toneladas de basura, y también que por qué pedimos el ISO, o sea, por qué pedimos las seguridades dentro del contrato. No jueguen con Guayaquil. Viteri calificó de sospechosa la preocupación de la entidad sobre las quejas presentadas por Guayaquil Limpio, consorcio integrado por la promotora ambiental La Laguna, y la firma Hidalgo e Hidalgo. Sabemos que la compañía, qué vinculaciones tuvo, lamentablemente, o qué influencias tuvo con el gobierno anterior, la compañía que perdió, Hidalgo Hidalgo. Ojalá que no sea esa misma influencia la que esté retrasando la recolección de basura a través del CERCOP en este momento en Guayaquil, porque no se lo vamos a permitir. Están para transparentar procesos y no para prostituir procesos. El pasado 19 de agosto, el municipio adjudicó el contrato de recolección de basura a la empresa Urubaseo, que fijó su propuesta en 402 millones 72 mil 439 dólares. Por ahora, ese contrato queda suspendido por siete días, tiempo en que el municipio de Guayaquil deberá remitir los justificativos técnicos ilegales, que desvirtúen el contenido del reclamo, así como las observaciones expuestas por CERCOP. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.